¿Qué fue de Janet García? Tras varios años de haber tomado la decisión de abandonar el programa Hoy y también abandonar la Ciudad de México para mudarse al extranjero, la vida de la guapa Janet García, que era mayormente conocida como la chica del clima del matutino antes mencionado, parece que va de maravilla y ahora podría estar ganando hasta el triple de lo que recibía en su anterior trabajo. Su belleza, carisma, cuerpazo y sonrisa hicieron a Janet, una de las presentadoras de Televisa más queridas y seguidas por el público, que no se perdía en detalle de ella en la sección del clima en la que daba la bienvenida con un simpático baile y después daba los pronósticos del clima. Sin embargo, en el año 2019 esto cambió radicalmente, ya que Janet anunció que se retiraba del matutino. Los motivos que dio en su momento fueron muy claros. Vivir al lado de su entonces pareja, Lewis Howes, que ahora es pareja de Marty Gareda y estudiar en Nueva York para seguir progresando en otros aspectos de su vida, por lo cual se le deseó la mejor de las suertes y que tuviera éxito en todo. Aunque las cosas no salieron como esperaba, pues se separó de su pareja sin tuvo mucho éxito profesionalmente y actualmente podría ganar miles de dólares al mes. La razón es que tras el doloroso golpe de la supuesta infidelidad de Holmes, no ha dejado de seguir sus sueños y además abrió su propia cuenta de OnlyFans en la que presume sus espectaculares curvas. Entre dicha página y sus cuentas públicas de Instagram, TikTok y más, actualmente es conocida como una de las influencers mexicanas más reconocidas y queridas, además de las mejores pagadas del entretenimiento digital. ¿Qué opinas?